La jornada 2 de la Copa Corona MX dejó muchas sorpresas y feria de goles en los 8 partidos que se disputaron. Los cotejos se iniciaron el martes con 4 juegos. Las chivas del Guadalajara abrieron la feria de partidos en contra de los jaguares de Chiapas. Comenzó ganando, pero al final los jaguares le propinaron una goliza de 4 goles a 1. El día siguió con el partido entre Lobos Guap y Cholos de Tijuana. En el partido realizado en Puebla, los lobos mostraron su poder y le metieron 4 goles a 0 al conjunto de Miguel el Viejo Herrera. En el estadio Azteca, las Águilas de la América recibieron a los mineros de Zacatecas comandados por Ricardo Rayas. Fiel a su estilo, Rayas utilizó suplentes mientras Zambriz colocó a titulares y le despacharon una goleada de 4 goles a 1. Mientras en Cancún, Atlante recibió a las Esmeraldas de León. El resultado fue de victoria por un gol de León. El miércoles continuó la jornada. Primero Monarca recibió a los celebrijos de Oaxaca y le pepinó un marcador de 3 goles a 0. Dorado recibió a los gallos blancos del Querétaro y el equipo de Bucetich salió con la victoria de Culiacán, Sinaloa. En el estadio Jalisco, Leones Negro recibió la máquina celeste. En el mejor partido de la Copa MX, Cruz Azul y la Universidad de Guadalajara empataron a 2 goles. Para cerrar la jornada con broche de oro, Santos Laguna empató un tanto con FC Juárez. Para MBM Deportes, Jair Toledo.